Hola, soy Jessica. ¿Acaso sabes qué es Diseño de Medios Interactivos y por qué deberías estudiarlo en la Universidad de ICESI? Cuando salí del colegio quería estudiar una carrera que fuera creativa y artística, pero además que abordara las nuevas tecnologías. Diseño de Medios Interactivos en ICESI es la carrera que agrupa estas características. Es una carrera que permite desarrollar interacciones innovadoras para suplir las necesidades tecnológicas de las personas. Una de las cosas que más me gusta de la universidad y de la carrera es que tenemos la posibilidad de hacer por lo menos un semestre de intercambio. Esto implica que nos enfrentemos al mundo real, que conozcamos otra cultura y se vuelve parte importante de nuestra formación como profesionales. Muchos de nuestros compañeros ya han estado en España, Italia, Estados Unidos, entre otros lugares con los que la universidad también tiene convenio. Pero claro, ¿en qué podemos trabajar? El mundo está en constante cambio en función de las necesidades tecnológicas y la industria del entretenimiento. Principalmente nos podemos vincular a empresas de base tecnológica en las áreas de desarrollo de software o experiencia de usuario. También podemos trabajar en empresas tradicionales, en equipos de comunicación, publicidad o mercadeo digital. Además, podemos ser emprendedores generando iniciativas empresariales de base tecnológica. Nuestro perfil profesional es muy demandado a nivel nacional e internacional. En los últimos años, muchos egresados han hecho prácticas internacionales, lo cual nos ha conectado con grandes empresas alrededor del mundo. Y para resaltar, somos el único programa de diseño en Colombia orientado a la industria de software, lo que nos abre grandes oportunidades. Nuestros egresados son muy exitosos a nivel nacional e internacional, trabajando en empresas de diseño digitales y tradicionales. Bueno, ya que conocen más el perfil de nuestros egresados y de qué trata nuestra carrera, además de la proyección internacional que tiene y los beneficios que ofrece la universidad, por acá los espero.